Radio Noticias Web. En general, gracias a Dios, es sin víctimas. Lamentablemente es frecuente, debemos decir que saliendo de San Bernardo hay que tener bastante precaución, porque bueno, hay varias manos que circulan y sobre todo lamentablemente la gente que no conoce en la localidad a veces pasa esto. Uno de los pediátricos que venía en la parte trasera del Fiat Regata tenía una pequeña hemorragia en la nariz, algo, un trauma muy leve, pero bueno, como los chicos venían sueltos en la parte posterior del vehículo, se trata de pediátricos, se realizan los chequeos de rigor, ¿no?, para sacar de peligro cualquier cuestión que pudiera pasar. Aquí no se confirmó, pero trascendió que era una familia, la mujer, su marido y los chicos, y la mujer tenía un embarazo. ¿Es verdad? ¿Es cierto? Sí, es afirmativo. La señora estaba embarazada, era la cuarta gesta, ya en el octavo mes, y bueno, está fuera de peligro, ya fue chequeada en el hospital. Bueno, esa es la ventaja de tener el hospital tan cerca del lugar de accidente, ¿no? Sí, obviamente, gracias a Dios, nosotros tenemos el hospital muy cerca y también todos los servicios de emergencia y de seguridad que actuaron rápidamente. Somos Radionoticias Web.